Es un tema que prácticamente acá es nuevo, la verdad que no se conocía ni siquiera la cantidad de empresas que había tecnológicas, por eso la iniciativa de los emprendedores tecnológicos creo que fue muy importante, la universidad lo tomó como propio para llevar adelante este proyecto de armar un clúster informático, así que creo que le está dando una dimensión distinta a la región, desde la universidad es muy importante el apoyo porque ahí estaría toda la gran parte de la materia gris que se necesita para llevar adelante todos estos desarrollos que son los de software y programas para que funcionen las máquinas, porque por ahí hablamos mucho de TIC y tecnologías y en general el común denominador de nuestro ciudadano no conoce ni lo conocíamos nosotros, en cierta forma uno se va interiorizando, pero justamente es para que se programen las máquinas, las herramientas y realmente esto se aplica en la medicina, se aplica en la metalúrgica, en las empresas de distintas índoles como pueden ser plásticas, de cartón, de todo tipo. Hoy prácticamente todo funciona en forma automática, entonces creo que esto es el desarrollo, partir desde Río Cuarto y la región, esto demuestra que nosotros tenemos lo más importante que es la materia gris y llevar adelante este proyecto para que de aquí en adelante se puedan desarrollar todas estas políticas de tecnologías innovadoras que es lo que se viene, nosotros no nos podemos quedar atrás en el tiempo.